ÚLTIMA HORA Muy buenos días niños, lamentamos interrumpirles su desayuno, pero debemos de informarles que el rey Saúl ha muerto. Para saber más sobre el tema, vamos a exteriores junto al profe Charlie. Muy buenos días chicos, por fin, por fin nos volvemos a ver después de muchos domingos. ¿Cómo están? Yo soy el profe Charlie nuevamente con ustedes para contarles la historia de lo que sucedió después de la muerte del rey Saúl. Sí, el rey Saúl murió y el pueblo de Israel necesita un nuevo rey. Pero antes de contarles, ¿les parece si oramos? ¿Sí? Señor, te damos gracias por este día maravilloso que tú nos has regalado. Gracias por permitirnos aprender de tu palabra. Pedimos que nos guardes en estos tiempos y que tú nos sigas enseñando. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, arrancamos. Aprendemos todo sobre lo que sucedió. La historia de hoy se encuentra en 2 Samuel capítulo 2 al capítulo 5. Para poder comprender mejor esta historia es importante conocer cómo estaba distribuida Israel. La distribución de la tierra de Israel se encontraba en 12 tribus. Estas 12 tribus eran descendientes de los hijos de Jacob. Judá, Simeón, Benjamín, Dan, Efraín, Manasés, Isaacar, Sabulón, Acer, Neftalí, Rubén y Gat. Todos ellos eran descendientes de Jacob. Bueno, como ya vimos la distribución de la tierra de Israel, ahora voy a contarles qué pasó cuando el rey Saúl murió. Hubo una disputa con respecto a quién iba a ser el rey. Mientras el general del ejército de Saúl quería que Isboset, el hijo del rey Saúl, sea el rey sobre toda Israel. Pero David fue nombrado rey sobre toda Judá. Por ende, hubo una división por un cierto tiempo. Pasaron dos años y medio en donde Isboset gobernó sobre toda Israel menos Judá. Una vez, cuando él se encontraba durmiendo en su aposento, entraron dos bárbaros y lo decapitaron. Estos bárbaros no eran enviados de David. Por eso, cuando David se enteró de lo que estos habían hecho, los mandó matar por haber asesinado a un hombre inocente. Fue así que luego los ancianos de Israel se acercaron a David diciéndole y recordando de que él era el escogido de Dios para gobernar sobre toda Israel. Lo nombraron rey sobre toda Israel. No solamente sobre Judá, sino sobre toda la tierra de Israel. Siendo así, el rey David, el primer rey en poder unificar toda una nación, la nación de Israel. Fue el único rey que pudo lograr todo eso. David recibió la corona. La corona que le daba la autoridad de gobernar sobre toda Israel. Nuestro versículo de hoy se encuentra en 1 Samuel 18, 14, que dice Y como el Señor lo ayudaba, David tenía éxito en todo lo que hacía. Sí, David tenía éxito en todo lo que hacía. ¿Saben por qué? Porque Dios estaba con él. Así también nosotros, hoy en día, tenemos un rey. No es el rey David, pero es un rey que vino a esta tierra a hacerse hombre. Ese rey se llama Jesucristo. Jesucristo es nuestro rey. La Biblia dice que Jesús es el rey de reyes, señor de señores, el soberano de los reyes sobre toda la tierra. El cordero que venció, el que nos ama y nos dio libertad de nuestros pecados con su sangre. El que nos llamó y nos escogió mucho antes de estar en el vientre de nuestra madre. Ese es nuestro rey hoy en día. Él es quien gobierna nuestra vida, quien gobierna nuestros corazones. En Proverbios 4, 9 dice que Dios decora nuestra cabeza con una corona. Y no con cualquier corona, sino con una corona llena de gracia. La gracia de Jesucristo hoy en día es la que está en nuestra vida, la que gobierna nuestra vida, la que tiene el control de nuestra vida. Por eso quiero invitarte, así como David, a que podamos hacer la voluntad de Dios. A que podamos ser guiados por Dios, para que Él pueda ayudarnos en todo tiempo a tener la victoria. Pero la victoria de una batalla ya ganada por Jesús en la cruz, muriendo por nuestros pecados. Si aún no le tenés a Jesucristo en tu vida como tu rey, hoy quiero invitarte a que puedas tener la corona de gracia sobre tu vida. Ese es Jesucristo. Así que, si estás ahí escuchando, te invito a que puedas abrir tu corazón y decirle a Jesús, Señor, te recibo como mi rey, como mi señor, como el soberano sobre mi vida. Y para que tú seas el único que me guíe siempre. Bueno chicos, esto fue toda la clase de hoy. Espero que hayan aprendido y les invito a que sigan viendo, compartiendo también las clases que vamos alzando cada domingo. Para la tarea les dejo para que puedan hacer esto. Ya al final del video van a poder ver los materiales que necesitan para hacer su corona. Espero que puedan compartir con nosotros su trabajo. Que Dios les bendiga y tengan una semana muy bendecida. Un abrazo, les amamos. Los materiales que van a necesitar para poder hacer la corona son Una cartulina color amarilla o la que tengas Una tijera, una plasticola, una regla Y nada más Una tijera, 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 una